La noche en fuego roces De varias gritos voces Me deseo todo y más La noche en fuego roces De varias gritos voces Me deseo todo y más Me deseo todo y más De varias gritos voces Me deseo todo y más Como a cuatro pasas del cielo Un oscuro despertar Un coro del infierno Todo el cintro por azar Escúchame Te voy a hablar Voy a ser tu ángel enfermo Tu mortal seguridad La noche en fuego roces Confusión la vida y más De varias gritos voces Me deseo todo y más Queda absorto, nulo, neutro Como sin poder hablar Las palabras solo intento Aunque no quiera callar La insensatez De la ansiedad No habrá vida al lado siniestro Fueron uno de las copas Cuando se despedirá Gracias.